Diciembre me parece hermoso, me parece bello Para olvidarlo todo, comenzar de nuevo Porque pensándolo bien, no tengo por qué seguir Dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti Diciembre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer, como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender, que me ame de verdad, yo me lo merezco Me voy a regalar otra oportunidad, un amor eterno Sin horarios ni pretextos Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me quiera, que me atienda, que se entregue como yo Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Porque en honor a la verdad, y pensándolo mejor, me lo merezco Y siempre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer, como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender, que me ame de verdad, yo me lo merezco Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Sin horarios ni pretextos Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me quiera, que me atienda, que se entregue como yo Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Porque en honor a la verdad, y pensándolo mejor, ya no te quiero Un cariño nuevo, yo me lo merezco Un cariño nuevo y sincero Que me comprenda, me valore y se emocione al sentir que la quiero Un cariño nuevo, yo me lo merezco Amor del pasado, ya no te quiero Amor del pasado, ya no te quiero Mi cariño nuevo, yo me lo merezco Me lo voy a regalar, esta Navidad, porque yo me lo merezco Se me hace bonito, se me hace perfecto, tu cariño nuevo Que la vida está guardando para mí, porque yo me lo merezco Tu cariño nuevo, si me lo voy a regalar Yo me lo voy a regalar Si me lo merezco, yo me lo regalo Si me lo merezco, yo me lo regalo Si me lo merezco, yo me lo regalo Un cariño nuevo tuve Si me lo merezco, yo me lo regalo Una mujer dulce y bella Si me lo merezco, yo me lo regalo Y inteligente y tierna, sincera Si me lo merezco, yo me lo regalo Si tú eres esa mujer, es de fin de año que yo Yo me lo regalo Te voy a estar esperando, ilusionado Porque si me lo merezco Yo me lo regalo Ay, cariño nuevo Yo me lo regalo